Bueno, impactante el avión, ¿no? Cambiamos de tema, la imagen tiene que ver con la selva, tiene que ver con un alambre de púas. Esto se los habíamos comentado, tiene que ver con el Darién, el paso por Centroamérica para llegar por Estados Unidos. Son miles y miles, hemos compartido muchas historias durísimas sobre los migrantes que de América Latina cruzan por esa selva, por ese estrecho, y la verdad muchos pierden la vida. Ha habido denuncias de todo tipo, de trata de personas, de violaciones a niños, sistematizado, ¿no? Bueno, ahora lo que ha decidido el gobierno panameño es decir, bueno, por acá no pasan más. Y puso un alambre de púas, realmente un paredón, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿eso frena realmente la migración? Bueno, ahí hay pedazos ya de ropa, de gente que seguramente ha tratado de cruzar, y bueno, esta decisión del nuevo gobierno de Panamá genera problemas para los habitantes que están cerca del Darién, obviamente para los migrantes, y la verdad es que el problema de fondo ningún muro lo resuelve. Con el objetivo de frenar el flujo de migrantes, el gobierno panameño finalmente instaló vallas de alambres de púas en la selva del Darién, que conecta Centroamérica con Colombia. Esta medida provocó la oposición tanto de residentes locales como de países vecinos. Este alambrado que está aquí significa que no pueden pasar los migrantes, ni podemos pasar nosotros como población local, que lo hacíamos históricamente para cosas distintas a la migración. Esta situación nos va a generar un grave problema, que es que se va a represar el número de migrantes. O van a tratar de pasar por otro sector de los 260 kilómetros de frontera con Panamá. O van a intentar pasar por el mar, y se van a enfrentar a la guardia panameña. Y allí puede venir una tragedia, y allí pueden terminar muertos. El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá reportó que más de 195.000 migrantes cruzaron la frontera de manera irregular en lo que va del año. Esta frontera de alambres de púas es criticada por grupos de derechos humanos y países vecinos, que argumentan que agrava la ya difícil situación de los migrantes, obligándolos a tomar rutas aún más peligrosas. La Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su preocupación, destacando que los migrantes se exponen a sufrir heridas. Human Rights Watch también cuestionó la efectividad de las medidas, señalando que la extensión de la frontera selvática es de 266 kilómetros y que los migrantes podrían buscar otras rutas. Tras el anuncio del gobierno de Panamá de cerrar pasos fronterizos en el Darién, región limítrofe entre Colombia y ese país centroamericano, exhortamos al gobierno nacional a solicitarle a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importantes son los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, refugio, accesibilidad, a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional. En 2023, una cifra récord de 520 mil migrantes, en su mayoría de Venezuela, Ecuador y Haití, cruzaron el Darién. El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió frenar la migración ilegal y firmó un acuerdo con Estados Unidos para controlar el paso por la peligrosa selva. Mulino defiende la instalación de cercas, argumentando que buscan canalizar el flujo migratorio por rutas controladas. Sin embargo, las autoridades colombiana y Human Rights Watch aseguran que los migrantes siguen utilizando el Darién a pesar de las barreras. La nueva política migratoria de Panamá y el cierre de pasos fronterizos por el Darién generó la preocupación de las autoridades locales en Colombia, especialmente en lugares como Nezoclí, un pequeño pueblo costero del Caribe donde los migrantes suelen esperar a veces por semanas mientras consiguen cientos de dólares para abordar una embarcación que los lleve hacia el inicio de la selva. Las autoridades temen que el cierre de puntos fronterizos panameños termine generando un desborde de migrantes en estos pueblos colombianos que no tienen suficiente capacidad para brindarles asistencia.